Kate Middleton confiesa cuál es el lado más preciado de su vida. Como madre de tres, Kate Middleton entiende la importancia del tiempo de calidad en familia. La duquesa de Cambridge reveló el aspecto más preciado de su vida familiar en una conmovedora carta publicada en el marco de la Semana de Hospicios Infantiles. Para mí, como madre, pasar tiempo de calidad juntos es un aspecto muy importante de la vida familia. Son los momentos simples en familia, como jugar afuera, los que aprecio, señala en su carta. Kate es la madre del príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Kate, quien es jefa de los hogares para niños de East Anglia desde 2012, aplaude el cambio de vida que se le ha dado a los niños en los hospicios, así como por organizaciones benéficas en todo el Reino Unido. Estos espacios, le ofrecen un salvavidas a los niños y familias frente a lo impensable, escribió. En la carta, Kate también reveló el tema de la Semana de Hospicios Infantiles de este año. La vida es corta, y afirmó que estaba conmovida de que los niños y jóvenes compartan lo que más aman en la vida y nos recuerden cuán preciado es el tiempo para todos. Al apoyar la Semana de Hospicios Infantiles, podemos ayudarlos a difundir la alegría y la positividad en todo el Reino Unido, alentando a todos a aprovechar al máximo los momentos que importan, afirmó. Al final de su carta, pidió a las personas que apoyaran esta iniciativa y que defiendan el papel vital que desempeñan los hospicios para ayudar a que los niños con enfermedades graves y sus familias a tener momentos más valiosos. De acuerdo con el Palacio, el Hospital para Niños East Anglia es uno de los primeros cuatro proyectos reales que Kate asumió tras casarse con el príncipe William en 2011. Después de esto, decidió abrir el Hospicio Treouse en 2012 e hizo campaña para la construcción de Den Oak, un hospicio para niños en Norfolk. Por el Palacio, también introdujo el hospicio a la compañía de cerámica Emma Bridgewater con el fin de crear tazas en apoyo a la iniciativa. En 2013, Kate compartió un video mensaje en honor a la Semana de Hospicios Infantiles. Según el Palacio, visitó Naomi House en Ampsire, en 2008, donde habló con familias, voluntarios y personal para que participaran en la fiesta del té para niños con condiciones de vida limitantes. El Palacio describe la Semana de Hospicios Infantiles en Reino Unido como una semana de sensibilización y recaudación de fondos para niños con condiciones de vida limitantes. William y Kate probaron en la boda real que antes de ser realeza son padres. Diana estaría orgullosa. Sin duda son unos grandes padres. Uno tiende a pensar que los miembros de la realeza, o quienes son herederos de grandes fortunas, tienen la vida resuelta, que viven sin complicaciones y que no deben preocuparse de cosas mundanas como el resto de los mortales. Entre esas cosas, tendemos a pensar que no tienen que preocuparse tanto por sus hijos como lo hacen las personas comunes y corrientes. Pero Kate y William derriban esta creencia cada vez que aparecen en público con sus hijos y demuestran los padres preocupados que son. Porque no importa si eres de la realeza, ser padre siempre va primero. Y ser buen padre, también. ¿Quién diría que esos adolescentes que crecieron frente al ojo público se convertirían en tan buenas personas? Definitivamente, su madre estaría orgullosa de ellos. Tomarles la mano para bajar las escaleras porque permitir que un hijo se caiga durante una transmisión televisiva que se ve en todo el mundo, no es muy buena idea evitar que señalen con el dedo. Durante la ceremonia, el príncipe George estuvo constantemente hablando y señalando con el dedo. Así que William tuvo que mantener la calma, mientras trataba de entender a quién señalaba su hijo e intentar que dejara de hacerlo, sí, todo al mismo tiempo. Cuando George se estaba frotando un ojo. Ambos padres inmediatamente trataron de descubrir qué sucedía con el pequeño, ¿le había entrado algo al ojo? ¿Estaba llorando? ¿Quizá le dolía algo? Mil y un cosas que pueden ocurrirle a los pequeños y ahí los papás, tratando de descifrar qué le ocurría. Tratar de convencerlos de que hagan algo que no quieren. Cuando la princesa Charlotte debía bajar del auto, bueno, no parecía con muchas ganas de hacerlo y prefería hacer muecas ante el público sentada cómodamente en su lugar. Tratar de que actúen como deben según la circunstancia. Charlotte no es una niña como cualquier otra, es una princesa y debe comportarse según su rol lo indica. Aunque claro, no es más que una niña y su madre debe recordarle qué hacer. Tal como se ve en el video, donde Kate se agacha para decirle algo, la pequeña dice algo como Yepia siente, para después saludar con la mano a su tío mientras se va de la iglesia. Ir en un auto con muchos niños. Muy poco que decir sobre esto, no importa cuán realeza seas, necesitas muchas habilidades de paternidad para lograr que no se saquen los ojos. ¿Trajiste la colación de los niños? Bueno, sé que posiblemente no estaban hablando de eso, pero los memes son demasiado divertidos como para ignorarlos, asegurarse de que posen para las cámaras. No siempre es fácil lograr que los niños se queden quietos para aparecer en las fotografías, y vaya que sacaron fotos ese día. Kate Middleton confiesa cuál es el lado más preciado de su vida. Como madre de tres, Kate Middleton entiende la importancia del tiempo de calidad en familia. La duquesa de Cambridge reveló el aspecto más preciado de su vida familiar en una conmovedora carta publicada en el marco de la Semana de Hospicios Infantiles. Para mí, como madre, pasar tiempo de calidad juntos es un aspecto muy importante de la vida familia. Son los momentos simples en familia, como jugar afuera, los que aprecio, señala en su carta. Kate es la madre del príncipe George. La princesa Charlotte y el príncipe Louis. Kate, quien es jefa de los hogares para niños de East Anglia desde 2012, aplaude el cambio de vida que se le ha dado a los niños en los hospicios, así como por organizaciones benéficas en todo el Reino Unido. Estos espacios, le ofrecen un salvavidas a los niños y familias frente a lo impensable, escribió. En la carta, Kate también reveló el tema de la Semana de Hospicios Infantiles de este año. La vida es corta, y afirmó que estaba conmovida de que los niños y jóvenes compartan lo que más aman en la vida y nos recuerden cuán preciado es el tiempo para todos. Al apoyar la Semana de Hospicios Infantiles, podemos ayudarlos a difundir la alegría y la positividad en todo el Reino Unido, alentando a todos a aprovechar al máximo los momentos que importan, afirmó. Al final de su carta, pidió a las personas que apoyaran esta iniciativa y que defiendan el papel vital que desempeñan los hospicios para ayudar a que los niños con enfida limitantes. El Palacio describe la Semana de Hospicios Infantiles en Reino Unido como una semana de sensibilización y recaudación de fondos para niños con condiciones de vida limitantes. William y Kate probaron en la boda real que antes de ser realeza son padres. Diana estaría orgullosa. Sin duda son unos grandes padres. Uno tiende a pensar que los miembros de la realeza, o quienes son herederos de grandes fortunas, tienen la vida resuelta, que viven sin complicaciones y que no deben preocuparse de cosas mundanas como el resto de los mortales. Entre esas cosas, tendemos a pensar que no tienen que preocuparse tanto por sus hijos como lo hacen las personas comunes y corrientes. Pero Kate y William derriban esta creencia cada vez que aparecen en público con sus hijos y demuestran los padres preocupados que son. Porque no hay enfermedades graves y sus familias a tener momentos más valiosos. De acuerdo con el Palacio, el Hospital para Niños East Anglia es uno de los primeros cuatro proyectos reales que Kate asumió tras casarse con el príncipe William en 2011. Después de esto, decidió abrir el Hospicio Trehouse en 2012 e hizo campaña para la construcción de Den Oak, un hospicio para niños en Norfolk. Por el Palacio, también introdujo el hospicio a la compañía de cerámica Emma Bridgewater con el fin de crear tazas en apoyo a la iniciativa. En 2013, Kate compartió un video mensaje en honor a la Semana de Hospicios Infantiles. Según el Palacio, visitó Naomi House en Ampsire, en 2008, donde habló con familias, voluntarios y personal para que participaran en la fiesta del té para niños con condiciones de no importa si eres de la realeza, ser padre siempre va primero. Y ser buen padre, también. ¿Quién diría que esos adolescentes que crecieron frente al ojo público se convertirían en tan buenas personas? Definitivamente, su madre estaría orgullosa de ellos. Tomarles la mano para bajar las escaleras porque permitir que un hijo se caiga durante una transmisión televisiva que se ve en todo el mundo, no es muy buena idea. Evitar que señalen con el dedo. Durante la ceremonia, el príncipe George estuvo constantemente hablando y señalando con el dedo. Así que William tuvo que mantener la calma, mientras trataba de entender a quién señalaba su hijo e intentar que dejara de hacerlo, sí, todo al mismo tiempo. Cuando George se estaba frotando un ojo, ambos padres inmediatamente trataron de descubrir